Indiana Jones 4 o Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es la película relacionada en el 2008 que sigue la historia del ya conocido arqueólogo slash aventurero Indiana Jones. Esta película nos lleva a Indiana intentando encontrar a su amigo Ox en el Amazonas quien estaba buscando la ciudad del Dorado, esta famosa y mitológica ciudad que supuestamente está hecha netamente de oro. Y en la aventura lo acompaña como su psychic, se podría decir, o como su contraparte, Mott, interpretado por Shia LaBeouf, quien informa sobre el secuestro de su amigo y quien lo lleva por esta aventura a Sudamérica. Y por otro lado tenemos a la villana, esta vez protagonizada por Cate Blanchett quien hace de esta científica soviética que intenta encontrar el mayor conocimiento humano para dominar las mentes y así hacer que Rusia domine todo. Esta película, a diferencia de sus antecesoras, creo que el tema de conectividad de un punto a otro lo ha hecho de forma más leve, es mucho más difícil ver la continuidad en algunas cosas. Y otro de los puntos que diferencia es que mayormente Indiana Jones en su aventura siempre tiene, como en la 1 y la 2, una contraparte graciosa, cómica, que ayude a liberar el ya más estoico y rudo personaje de Indiana Jones. Y como en la 3 es su padre que saca otras chispas entre ellos dos que hacen una química muy perfecta para la tercera entrega, en esta, este papel queda en manos de Shia LaBeouf. Y la verdad es que él es tan rudo, se podría decir tan rudo y tan estoico como lo hace el personaje de Indiana Jones, que hace que esta dinámica no funcione muy bien, que no le da ese dinamismo que esperaba de esa entrega. Esto cambia de alguna forma radical casi al final de la película cuando el personaje de Marion es introducido a la historia. Era su interés amoroso en la primera película y con quien se puede ver claramente que la química que tiene con Harrison Ford funciona perfectamente. Es aquí donde veo un poco de ese carisma que tenía Harrison Ford interpretando a Indiana Jones años atrás. Porque fuera de eso, creo que los años y la forma de interpretar a este personaje lo hicieron más rudo, menos carismático y más fácil de perder el encanto de Indiana Jones. Creo que al inicio de la película Harrison Ford me recordaba más a sus otros héroes de acción menos conocidos, más comerciales que se dieron en los años 90. Fuera de esto, otro de los elementos que es un poco diferente es en qué se ha basado la historia, ya que antes se basaba en cosas históricas y cosas relacionadas con la religión que podrían permitir el misticismo y crear estas ideas del poder eterno y el poder divino que tenía la 1 y la 3, por ejemplo. En esta se basa en aliens. En que los aliens han estado en la Tierra y han conseguido la mayor cantidad de conocimientos posibles y eso es lo que estaba buscando la villana, mientras que te lo van presentando conforme Indiana va moviéndose a través de la historia. Y claro, este concepto, a pesar de que a mí no me molesta mucho, como que es comprensible o es entendible cómo se mueve esta nueva historia dentro de los aliens, pero que creo que incomoda a muchos de los anteriores fans de esta trilogía. Ahora, como peruana, tengo que quejarme en muchas cosas de esta película. Sí hay varias cosas sobre la historia, sobre los incas, que hablan en esta película que en verdad son muy inventadas, que como alguien que conoce a cierto nivel de historia de mi país, me molestó un poco esta forma de ver la cultura inca. Pero fuera de esto, que creo que son detalles que es para mover la historia y es para que coincida con la línea que querían hacer acerca de alguien que puedo ignorar hasta cierto punto, lo que sí me molestó y lo tengo que recalcar porque me molestó un montón es que cuando Indiana Jones llega a Nazca, una ciudad en el sur de Perú, la música que acompaña esta escena es netamente mexicana. Y lo siento, era el 2008, globalización ya existía, el internet se movía muy rápido para que cualquier persona a una pequeña ingreso en Google y busque música peruana y encuentren cuál es la verdadera música peruana. Y si no querían poner música peruana, una música un poco más neutral de misterio podría encajar perfecto también como todas las demás de Indiana Jones, pero no me tenían que poner una canción mexicana, porque no somos México y me jode ese concepto. Fuera de eso, creo que sé que muchos van a odiar el hecho que diga esto, pero no me pareció tan mala. No me pareció el desastre que todo mundo decía de la línea de continuación de Indiana Jones. Hasta cierto punto, al menos la parte final, llena de acción, la disfruté. Es muy típico los movimientos que hicieron dentro de la película, muy similares a los que Indiana Jones suele hacer. Sí, con más tecnología, con escenas mejor trabajadas, con una forma de grabar las películas más adecuada a los tiempos, pero que aún así me entretuvo. Y la verdad es que sí, disfruté la trilogía original más que lo que disfruté esta película, pero no, no creo que sea una desgracia. No creo que sea lo peor que pueda existir, creo que estuvo decente, bien, entretenida. Y nada más. La dejo muy a su criterio si la quieren ver. No siento que no deba recomendarla. No siento que deba recomendarla. Es muy a su criterio. Y nada más. Si gustó el video denle like, suscríbanse al canal de su video todas las semanas. Si tienen algún comentario sobre esta película lo dejan aquí abajo. Y cuídense. Chao.